Tenemos al Ravana con las nuevas armas Arpon y joder dime si o no, dime si o no que se ve hermosísimo el diseño combinan con esta edición especial de Ravana es como que se pixona y lo fuese hecho justamente para este robot se ve hermosísimo Dale like si te gusta este diseño, se me ocurrió hacer un video hablando de algunos diseños que me gustan por allí y de algunas ediciones especiales alguien me dijo en los comentarios Ok, bueno y lo malo, te va a dar un escudo a X mínimo de 14K, eso es lo bueno, lo malo es que son 150 metros de distancia o alcance de estas armas Necesitas un robot que sea como Ravana, de corta distancia, que funcione muy bien, con una buena velocidad o un ataque sorpresivo o tipo emboscada Le coloqué 3, esta es mi cuenta, no las tengo en la MK3, pero bueno a este nivel funcionan super bien Los modos pasivos, 2 reparación amplificada y 1 de nuclear amplifier ¿Y por qué le coloqué 2 reparación amplificada? Porque voy a ir a dar pelea de cerca y necesito utilizar mejor a este bicho Este bicho, reparación avanzada lo utilicé, pero para hacer sin SEO funciona mejor con este Solamente que no quise utilizar todo lo nuevo en el Ravana Y lo demás si es lo de siempre, el mejor drone de corta distancia, ya sabes que tiene su habilidad Pulse electromagnético que bloquea algunas cosas del robot enemigo durante 3 segundos y aparte el piloto que lo tengo así No le cambié ninguna habilidad realmente, pero esta combinación me ha gustado mucho Ahora, yo te soy sincero, para no caerte a Koa Lo testé contra algunos clanes que me salían, yo estaba allí como haciendo un poco de daño a ver que pasaba Y a nivel competitivo hay muchas mejores opciones que esta Pero esta, si juegas solo, si ya tienes un Ravana bien nivelado, funciona extremadamente bien Porque Ravana tiene esa habilidad que se llama trascendencia Que te permite como que tú sabes, acercarte al enemigo, no recibes daño, no te paralizan Y bueno, está bastante chida Lo probé en Liga Campeón como estás viendo, esta es mi cuenta Y bueno, de verdad que a mí me ha encantado Voy a comenzar con la puntuación Yo le voy a dar a esta combinación un 8 o 9 8 o 9, dependiendo de tu Liga, quizás sea un 7 Y por qué te lo digo, tienes que estar demasiado cerca de los enemigos Entonces, brilla, creo que brilla solamente en el modo ofensiva de balizas No brilla tanto en dominio y en los demás no brilla nada Porque necesitas estar demasiado cerca Otra cosa que no me gustó, no sé si tiene que ver Se me ha bugueado el juego excesivamente Y no sé si es debido a esto, ¿sí? Entonces son cosas que se las digo porque de eso se trata Esto es un review, como cuando vas a comprar un celular Es un review para que tú veas lo bueno y lo malo Ahora, lo bueno, hace un daño decente Y si utilizas nuclear amplifier, hace un daño súper, súper bueno De verdad que me atrevo a decir que funciona mejor que las sónicas La cuestión es que las sónicas hacen un daño súper, súper bueno Así de impacto, papá, papá Y luego se queda sin munición y tienes que pegar la recarga, ¿sí? Sería bueno hacer un video comparativo de qué tanto daño hacen las dos Con las mismas habilidades y con las mismas módulos pasivos y todo Déjame en los comentarios, ¿sí? Y luego otro, pues utilicé este drone que es el Whiteout Y me encantó porque tiene una sinergia con las armas y el Ravana impresionante, ¿sí? De verdad que me ha gustado mucho Fíjate ahí en acción El Ravana es súper, súper letal Los counter Angler, principal counter El Imugi este que vuela Principal counter Los tanques así aguantan muchísimo, ¿sí? Los tanques tipo Fembreed aguantan mucho También es un counter Pero en definitiva La habilidad de las armas Harpón Lo que más la vuelve atractiva Es que traspasan los escudos a Aegis Entonces, de verdad que puedes hacer un desempeño excepcional Súper, súper buen desempeño A mí me gustó Ya llevo como una semana con ese robot en mi cuenta Y bueno, ahí tengo muchos gameplays Voy a hacer muchos shorts Pero les quería hacer un review honesto, ¿sí? Esto sí creo que funcione muy bien Ahora Es una arma nueva Y puede ser nerfeada, ¿sí? Vamos a ver el nivel de los enemigos Para pasar a otro gameplay rápido Puede ser que sea nerfeada Pero, ¿qué te puedo decir? Esta arma funciona bien solamente de cerca Tienes que estar demasiado cerca Entonces no sé Qué tanto vaya a ser nerfeada Porque es que si es un robo lento No haces nada, ¿sí? Si es un robo lento No haces absolutamente nada Déjame poner el otro gameplay Para que tú también veas Jugadas Es que me salieron jugadas excepcionales Con este Robana Como también me salieron jugadas Donde me mataban de una vez ¿Sí? Tú sabes Los que usaban hacks silenciosos ¿Cómo están usando hacks silenciosos La gente en este juego? A mí me da tristeza O sea Yo me río Porque uno Tiene que buscar el lado positivo de la vida Y la vida pues también En el juego Hay que buscar lo positivo Y de verdad que es triste Como muchísima gente Lo que hace es trampa Muchísima gente hace trampa Es impresionante Pero bueno Hablemos de Robana El Robana Quizás tú no lo sabes Pero cuando salió En su momento Él se volvió Super meta Epic Sonic Lo super regaló Todo el mundo tenía Uno o dos Robana Me acuerdo Y con su habilidad Trascendencia Y el piloto Que le daba Una habilidad más Se volvió Una locura No puedes hacer nada En ese entonces Fueron las escopetas De moda La que se llama Store Algo así Como Tormenta Store Era la meta En ese entonces Y de verdad que Era impresionante Todo el daño Que causaba Un solo Robana Y bueno Fue nerfeado Después fue nerfeado Y la gente Lo dejó de usar A nivel competitivo Yo nunca vendo Las cosas Y menos En esta cuenta Mía Que yo lo colecciono Si Esta es la edición Especial Que se llama Ivory Robana Porque también Está en Robana Normal Y es muy bonita Esta edición especial Con estas armas Fíjate Eso es lo que yo te digo A nivel competitivo Todo el mundo Está usando Esas armas Que son los misiles De 350 metros Entonces De verdad Que te joden Un nether Con esas armas Te joden Muy fácil Un angler Que son las que más Los usan Entonces Bueno Es una combinación Muy buena Pero tiene ese lado Como que Yo no voy a decir Negativo Porque yo sé Que todo eso Va a ser balanceado Pero si tiene Como esa debilidad A nivel competitivo Si Yo aquí Lo que hice Fue esconderme Irme por otro lado Ir por baliza Si Pero A nivel competitivo Contra clanes Que vienen dos O tres Contra ti Tienes esa desventaja Y se nota muchísimo Cuando estás haciendo Frente A un clan Si De todas formas Yo te la recomiendo De verdad muchísimo Porque todavía No doy Como va a ser Su merceo Porque es un arma Que solamente Funciona de cerca Y el daño No lo siento Tan chetado En el Ravanna No En el Tifons Si el daño Ya es un poco mayor Porque son cuatro Pero acá en el Ravanna No se siente Así como que El impacto Como que A ver Si matas a alguien En dos Tres golpes No De verdad que La siento más bien Como Interesante Espero que esto Te haya gustado Gente Bueno Aquí el gameplay Se acaba Creo Me han salido Batallas así Muy cortas Mucha gente Está campeando No sé Si Es tema De alguna ¿Cómo se llama? Estas cosas Del eventos Actividades No sé Si es algo De eso Pero Demasiada gente Está campeando Hoy en día Al menos Al menos En liga Campeón Fíjate Tuvo El equipo Enemigo Campeando Loco Este man No sale Mucho Porque Obviamente Están todos Los enemigos O sea Mis aliados Allá Y pues Vas a ser Destruido Si Si te gustó No se te olvide Dale like Y Te puedes Suscribir Al canal El 62% De la gente Que ve Este canal No está Suscrita No está Suscrita Así que Suscríbete Que eso Ayuda Al crear De contenido Y bueno Así no te Pierdes Algunos De los Videos Que te gusten Porque quizás No todo Te guste Quizás Te gusta Ravana Y no te Gusta Leo Quizás Te gusta El Leo Y no te Gusta El luchador Cosas así Por el estilo Gente Se les queda Un montón Y yo creo Que acá Ya se acabó Déjame Adelantarme Para Que ustedes Vean A los enemigos Si Este Que Me parte En ese momento Pero yo Tengo El Nether Con Cloaking Unit Full Sigilo Entonces Si el enemigo No tiene Antisigilo Tengo Esa Ventajita Si Pues acá Me fui Y ganamos Vamos a ver El nivel De los enemigos Que es lo que A mí me gusta Mostrar Al final Para que Más o menos Veas Contra quién Estamos Combatiendo Si Esta gente Tiene Hangares Mejor que Los míos Porque tienen Las armas A Mekatres Yo no sé Cómo hacen Yo les voy a Ser sincero Debe ser Gente Que gasta Comprando Esos Duros Si Se les Quiere Paz y amor Gente No se les Olvide Que la vida Es Importante Hay que Aprovechar El tiempo Y no dejes Para mañana Lo que Puedes Hacer Hoy Bye Bye Bye